hola gente cuánto tiempo sin hacer un vídeo cuánto tiempo sin aparecer por aquí como veis soy mucho más viejo que antes mucho más calvo mucho más viejo que hace tres meses y bueno ya que se acercan estas fechas de halloween pues he pensado de por qué no enseño estas tortuguitas tan bizarras que tengo desde hace mucho tiempo estas tortuguitas de neka fijaos qué bizarrería convertidas en los frutos de la universal tenemos aquí a la mumia no invisible a jorbal notre dan y a frankenstein estas tortugas ninja súper extrañas y bueno yo creo que se adaptan bastante bien a las fechas en las que estamos y vamos a ver qué tal están bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa una vez más después de tanto tiempo bienvenidos a tu vídeo bueno como he dicho sólo tengo las tortugas creo que también salió la rata apestosa es interés el splinter salió como brácula también pero bueno yo creo que han elegido bien están bastante chulas las cuatro dos cuatro elecciones que tienen aquí y bueno me encanta sobre todo el empaque que han puesto aquí detrás como un póster los típicos póster clásicos de las películas de los años 50 y 60 y muy bien y bueno de cosas como aburra es que van a dar un montón un día el hombre visible a este también el jorobado de no te dan ahí está es como la película como el póster auténtico de la película frankenstein está chulo aquí ya veis a mí la verdad que las traseras me molan fíjate que digo que los empaques nunca valen para nada pues en este la verdad que están chudísimos están muy bonitos la parte delantera pues eso con el careto del monigote bueno el careto del monigote en este caso el jorobador te dan tiene una cosa peculiar que en esa ahí sí se ve un puesto cejillas y barbilla pero luego realmente la figura no las tiene es lo que tiene hacerlas las cajas antes de sacar la figura y bueno no sé con cuál empezar la verdad es que están tan chulísimas el vídeo sílago así lento va a ser más lento va a durar una eternidad y voy a empezar con esta mina con la momia fijaos ya simplemente las cajas estas que tienen acá en las que se aprecia perfectamente la figura web a ver se ve ahí pero que sí que se vería lo pongo aquí me está de muy con sus accesorios y tal bueno ahora nos vemos porque como veis están aquí metidos en estas cajitas que sí que está muy bien que se puedan exponer así se ven en el alumno invisible y no sé cuánto reflejo dan las luces y tal un punto que se ve bien aún aquí está frankenstein y sí y por lo que se ven bien ahora fuera de las cajas se verán mejor pero bueno era para que vierais que el empaque si nada se quieren sacar de la caja bueno pues se quedan aquí bastante chulas aquí tenemos leonardo es el juego que nos quedan rafael es frankenstein wick donatello es el hombre visible y michelangelo es la momia pues ya digo no sé cuál empezar con la momia me avons e ir sacando las de aquí vamos aquí tenemos de manta como de muy gine con dosCare dos cabezas es aspirante de los dientes me parecen 30 ante tiene un montón de accesorios tiene aquí dos pares de manos, un montón de cositas, una especie de pop de palos serpientudo, muy chula, muy bonita y no sé si sacarlas todas voy a sacar todas del empaque a menos que se vean primero en los blisters porque es que si no lo voy a tardar en la eternidad el omnivisible, o la tortuga invisible en este caso este es mucho más grande la caja porque como dan por este cubo pues no te había visto en la caja, me han hecho mucho más grande bueno, bueno, muy bueno aquí está mi favorita, está súper brutal y bueno voy a ir, voy a ir sacando velas porque va a ser un ratito lo que voy a tardar en quitar los plásticos y tal de las figuras y algunos dirán, no, 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 sacatele el empaque, que pierda su valor a ver, que gracia tiene este empaque, se ven bien en todos los empaques pero oye, será mucho mejor fuera de las cajas y ahí es donde tienen que estar, fuera de las cajas que se vean bonitas. Bueno, como veis, estoy aquí, estoy muy flipando con los accesorios porque me parece una flipada lo que ha hecho NECA con estas figuras. En principio he pensado que no ponen nada, pero es que con el jorobado y no te dan este, he flipado bastante. Aquí NECA se ha flipado y la ha hecho brutal. Ahora os enseño esta figura porque me parece una pasada, un pasote. Voy a poner unas cosillas, no pensaba poner accesorios, pero es que al final he visto que esta precisamente, pues algún accesorio le viene muy chulo. Voy a seguir aquí haciendo mis cosas y luego ya os enseño las figuras un poco más en profundidad. Bueno, no sé si se habrá visto porque como os voy a poner esta cámara rápida, pero bueno, ha sido un poco incernito montarlos. Nosotros porque tienen bastantes accesorios y bastante morones. Y bueno, la verdad que están chulísimas, chulísimas, no sé cómo va a empezar. Voy a empezar con Frankenstein, porque la verdad que como están duras las estas, pues tienes miedo a dejarlo así para que no se rompa, pero bueno, la pose, bueno, está chulo. Este es el que venía de Frankenstein, que era Rafael, como Frankenstein, fijaos, qué pasote, cómo mola la parte de atrás del caparazón. Es que está chulísimo. También no tiene un caparazón diferente, súper molón. Frankenstein, Rafael como Frankenstein, más que nada como el monstruo de Frankenstein. Todo el mundo conoce a este bicharraco como Frankenstein, pero bueno, realmente es el monstruo de Frankenstein, no tiene nombre el pobre. El pobre es monstruo, o sea, monstruo de Frankenstein. Pero, bueno, todo lo conocemos como Frankenstein y se va a seguir conociendo como Frankenstein toda la vida. No seamos así, muy piquimiquis. Veis que chulo está este Frankenstein. Ya os digo, me parece guapísimo, la cara está súper lograda. Fijamos, a ver, se ve, yo creo que se ve bien. A ver, bueno, es que no le da mucha. Luego no sé si se verá bien. Pero, bueno, está brutalísima, está brutalísima esta figura de Rafael como Frankenstein. Este venía con, 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 con. Bueno, estos son los accesores que tenía el señor Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, o Rafaelito como Frankenstein. Ahí con los sai, dos pares de manos, por si quieres poner los sai. A mí la verdad es que me mola más Frankenstein así, sin los cuchilletes. Creo que se va a quedar así. Si estos accesorios, es cierto que están bien hechos, pero no. En este precisamente, prefiero dejarlo así, como el clásico muestro de, de la película del Universal. Muy guapo, brutalísimo. El siguiente, solo es muy invisible. Este sí que tenía un montón de accesorios. A ver, dónde está ven aquí. Por aquí, con quieto. Por ahí. Por ahí. Por ahí, por favor. Por acá. Por acá. Aquí le veis el hombre invisible. Fijaos cómo mola. Lo que mola, sobre todo, es que al final la vuelta, el caparazón tiene ahí. Unos trozos de pizza guardados. Y se le ha puesto transparentoso el caparazón. Todas las partes del cuerpo que serían tejido, yo que sé, o carne humana, carne tortugui. Aquí, pues son transparentosas. Fijaros que aquí, por ejemplo, las vendas le tapan los deditos, que son transparentosos. Y esto sí que me mola, porque tienen aquí, aquí están. Se pueden hacer transparentes en tanto las manos como los pinreles. Estas son todas las opciones que venían. Este tenía tres pares de manos. Este tenía unos pies totalmente invisibles, que se los voy a cambiar ahora mismo. Y luego tenía un, dos, tres, cuatro pares de manos. Y también unos que son invisibles y que se los voy a poner, se los voy a cambiar. A ver cómo quedaría esto con los pies invisibles. Aquí está con sus pinrelillos, con sus pinrelillos transparentosos. Voy a cambiar esta mano, voy a poner otra mano, por ejemplo, esta manucla. Aquí sería una mano transparente. Y una vez visto esto, los pinreles transparentes y una mano transparente, me mola el careto con el gorrito este. No llego de atrás, mola un montón de las pizzas. Y una vez visto esto, yo creo que me mola mucho más los pies con la vendita y solamente un dedo transparente. Me da más aparente esto. Vale, yo creo que voy a poner estas manucas. Te digo, tiene bastantes pares de manos. Este es el que más pares de manos tiene. Me lo me misile. Este lo vamos a guardar aquí en su cajita. Pues buena. Bueno, esto es la pos y que le voy a dejar a este hombre invisible. Vamos a dejar que está aquí. Este aquí. Te cae el cargazo. No sé. Bueno, el siguiente era Michelangelo. Como la momia. Fijaos cómo mola. Fijaos el carito. Es que es alucinante. Le he puesto este. Me mola un montón esa sonrisa ahí de esa boquita de piñón. Fijaos. Guapísimo. O el caparazón, si lo veis, tienes ahí está. Con adornos jeroglíficos egipcios. Muy chulo. Muy bonito. Tenía estas cosas de tela que no sé dónde iba. Las preguntas dejan que un colgado como la sensación de movimiento. Esa le da por lo menos esa sensación de movimiento. Y esta si la pongo así, pues también va a regalar un poco más de esa. En el movimiento, ¿no? Así. Efectivamente. Vamos así. Y ya os digo, tenía este careto de boquita de piñón y este con el ojo a la virulé. A ver si se verá bien. Pero tiene como el ojo a la virulé. ¿Qué más hace ser que tenía así? Tenía los otros dos pares de manos que están aquí. Dos pares de manos y los nunchakus. Ahí está. Los nunchakus estos raros. Y dos pares de manos. Y además venía este palo, que no es un palo, que es una serpiente. Que es esta que se puede bonificar y ponerse así súper guay. Un equilibrio. Para que no se caiga la serpiente. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Así se queda la serpiente esta, la cobra esta egipcia. Pues ya lo veis, muy bonita, muy chula la momia. Ay, que está guapísimo. Ya lleva mi carito, mi carita. Claro que esto está guapísimo. Porque esto está guapísimo. Y la última, la última en la que más guerra me ha dado, es este jorobado de Notre Dame. Este jorobado de Notre Dame, que es Leonardo. Leonardo. No sé si he dicho que el hombre invisible era Donatello, ¿no? Sí, Donatello. El hombre invisible era Donatello. No sé si lo dije, pero bueno, ya lo digo. Y bueno, aquí tenemos el jorobado de Notre Dame. Como Leonardo. Fijaos que brutal. Con su cara aquí de super mega monger. Este es el que decía que las imágenes al principio de de la caja. Se supone que iba a tener perilla, perillo y no sé qué. Pero al final, bueno, al final está ahí modelado. No es perillo real, sino perillo de plástico. Está en la propia figura también. Muy chula. Que esto está brutal. Brutal es que, los detalles de todo es que son espectaculares. Son espectaculares. Fijaos que tiene como arañitas. Con el cuerpo ahí. Ahí están esas cosas. Que son las arañitas. Y bueno, lo que más va a morar, más flipado, es que este donatello, que cacho de caparazón tiene este jorobado. Fijaos que está jorobado. Pero es que lo que tiene el caparazón es que a ver, ahora cuando lo abra, se va a arrocar de todo. Pero tiene que tú lo abres. Y hay un montón de cosas aquí dentro. Está aquí donde guarda el cerebrito, el jorobado de Notre Dame. Guarda un cerebrito. También está... Uy, se ha metido para allá. Aquí. Bueno, hay más cosillas. Hay unas espaditas. Bueno, las cosas que tiene las espadas estas de matar, unas palas de matar. Son aquí las calaveras. Tiene una calaverita. Que también va por aquí así. Iría por aquí la calavera. Esto sería así. ¡Pum! Vale, pues tiene aquí unas espaditas. Tiene una pala de matar. Tiene otra pala de matar. Tiene un gozo de matar. Por lo típico. Las cosas que tiene el jorobado no te dan todo de matar. Ahí está. ¡Tum! ¡Tum! Y además, lo que mola ver. Un momento después de la de esto. Lo cerramos. Y luego venía con más accesorios. Este venía, 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 venía. Así. Venía con más accesorios. Este de aquí. Venía con un montón de accesorios. Que eran sobre todo las espadas y todo ese contenido. Luego vienen otros tres palos de pares de manos. Y estos fueguitos. Y esta especie de fueguito. Este fueguito va aquí en la... Esto se saca de aquí. ¡Uuuh! Madre, saca. Creo que lo puedo sacar. ¡Guau! Se saca la espada. Se pone aquí el fueguito. ¡Tucu! 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 A ver si conseguimos hacer esto. Como viene el intento. Y se pone aquí el fueguito. ¡Pam! Y tenemos una espada. Aquí estilo marshmallow para hacer sus marshmallow. Bueno, es una espada de fuego. Está chula, ¿eh? Está gracioso el efecto. Pero yo digo que a mí... Las movidas estas de... Los personajes clásicos con armitas. Le entiendo que se ha gastado con el ninja, obviamente. Pero me molan más sin... Me molan más sin los... Sin las armas. Me molan más como... Siempre así a su puñetera bola. Monstros feos. Voy a quitar el fueguito de aquí. ¡Uuuh! Inteligente. Muy chulo. Muy chulo. La verdad es que... ¡Pum! Fuera acá la opción. Digo, no fuera acá qué cosa. ¡Pum! Bueno, pues ya veis. Estas son las... Figuritas estas de NECA como monstruos de la Universal. La verdad es que me parece una pasada. Está realmente espectacular. Bueno, pues ya veis. Estas son las figuritas de NECA inspiradas en los monstruos clásicos de la Universal. La verdad es que a mí siempre me han flipado. Eso no es con el que yo que me cita en los monstruos clásicos de estos monstruitos. En este caso ya veis. Jorobado, Momia, Hombre Invisible y Frankie. Y bueno. A mí me parecen que están súper bien. Súper bien. Ya las otras de las torturas de Ninja de NECA están súper bien hechas. Están un producto súper cuidado. Aquí ya se ve claramente que es un producto súper cuidado. O sea, el pintado o el detallado de las... De los que apagaciones es brutal. Cada uno encima customizado de una manera. Espectacular, espectacular. La verdad que aquí impresionante el trabajo de Kizoneka. Bueno, y nada más por mi parte. Espero que les han gustado estas figuritas. Ya os digo, si os gusta el contenido, suscribiros al canal. Si no os gusta el contenido, pues suscribiros también. Y así os podría ir reído a un señor mayor como yo. Y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing. O lo que se me ocurra. Hasta luego. Chao, queridos. Adiós. Chao, queridos. 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 ¡Gracias!